Ok, hermano, vamos a seguir con el capítulo 42 en Job. Entonces vimos cómo Job confesó su miseria, sus pecados, y en el instante fue justificado. Entonces tú y yo seguimos presumiendo de justos, de buenos, de santos. No te esperes tener relación con Dios. Pero si simplemente te humillas y reconoces, no solamente vas a ser justificado por Dios, sino vas a ser restaurado. Entonces ya estamos en Job 42, del 10 al 17. Vamos a ver cómo fue Job, ya hablamos de él en el parque, un individuo como tú y yo, lleno de soberbia. Ah, y de lujuria también, ¿verdad? ¿Qué tal quema la lujuria? Sí. ¿Quema? Sí, más que el sol, ¿verdad? Y no puedes acabar con tu lujuria con tu coca de 600 mililitros. 300 mililitros, ¿no? Y bueno, hermano, pues gracias a Yeshúa estamos ya en Job 42, el cierre de este libro. Vamos a permitir que este hombre y su mofle satánico se alejen, porque hay mofles de Dios y hay mofles de Satanás. Perturban, contaminación auditiva, el diablo quiere enajenarnos, ¿verdad, Rafa? Alienación se llama alienación o enajenación o demencia o psicosis o como quieras llamarle. Aquí está Samuel, gracias a Yeshúa. Vamos a terminar con Job 42. Empezamos temprano para irnos más temprano. Aquí está Ana Luisa, muy feliz, que le extrañamos muchísimo el juego. Ok, hermano y hermana. Entonces, ¿te acuerdas las palabras de Job? De a oídas te había conocido, había escuchado de ti, le dice adiós, pero no te había visto. No lo tenía todavía por revelación. Entonces, Dios se le reveló, increíble. ¿Quiénes somos para que Dios se nos revele? Cucarachas, polvo y miseria, infieles y engreídos. Sin embargo, Dios ha pasado por alto todas estas cosas y nos ha dado perdón, hermano, y convivencia con Él. Job 42 es el Antiguo Testamento. Gracias a Yeshúa. ¿Quién es Yeshúa? Dios se ha hecho carne. No es el Hijo de Jehová. ¿Qué es eso, hermano? Se lo dejamos a los testigos de Russell y Rutherford. Mejor conocidos como los testigos de Jehová. Jehová Witnesses, hermano. Un emporio verdaderamente increíble, hermano. ¿Por qué es tan seductora la iglesia apóstata? ¿Por qué? Por sus lisonjas. Por sus lisonjas, por sus doctrinas cómodas y fáciles. Por sus lisonjas. Muy bien, qué bueno que el pasaje de Raquel, ¿cuál? Porque hay muchos pasajes que tocan a Raquel. Moisés. ¿Moisés? Moisés y Raquel, hermano, creo que hay un desfaseamiento ahí de siglos. Así es. Raquel está en la época de los patriarcas. ¿Esposa de quién? De Jacob. Y ya mucho tiempo después vino Moisés, el cual también era un miserable, como tú y yo. Ok. Ok, para que dejes de honrar a Moisés. Ok. ¿Cómo? Bueno, aquí está esta persona que de su cosecha dice que era pederasta. Hasta cierto punto, en el sentido espiritual, pero tú también llevas un pederasta adentro, ¿verdad? ¿O no te gustan las niñas de 12 años? No, qué horror. Qué espantoso. Ok, vamos a seguir negando la verdad y nos va a ir muy bien. Muy bien, negando la verdad. Bueno, ahí está. Ahí viene Alex cruzando. Acuérdate de Oscar, que hace un año tenía sus dos piernas. Hoy le quedan dos tronquitos. Dos tronquitos. Y todavía mucha soberbia. Que eso es lo peor, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Vamos a Job 42. A ver, el ingeniero está aquí, hermano. Pero ya no hay ingeniero, ni doctor, ni licenciado, ni el conde, señor conde, ni maestrito. Así es, el condenado. No, siéntate, Alexander. Él pasó en su propio señor. Ya estás en Job 42, invitamos a los trance. ¡Un test! Mira, hay una cosa muy, lo hable. El ingeniero no tiene dominio propio y está hable y hable. Lo hable. Tenemos dos mil años leyendo la Biblia. Mira, no tienes ni 70 años. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Este señor... ¡Deja de adular! ...valor a lo escrito. Ok, ya. No haga caso. Aquí se nos escurren las lisonjas. Los buenos y los malos comentarios. Ok. ¡Trampa! Oye, Rafa, te has vuelto un grande de la predicación. Además, tu presencia da confianza. ¡Qué guapo estás así! Hermano, Job 42, del 7 al 17. Después de que Job confesó que era un miserable, exclamó grandes palabras. Por tanto, me aborrezco. Ya explicamos en el parque. Parque, no hay que aborrecernos a nosotros, sino al pecado, atándole, destruyéndole a la criatura vieja. Y esto de arrepentirse en polvo y cienicia, no vas a creer que es ponerte, hermano, a irte a vivir ahí al polvo, o irte a la calle ahí, ponerte cenizas, hermano. No, sino obediencia, obediencia. Y aconteció que después que habló el señor estas palabras a Job, el señor dijo a Elifaz, Temanita, uno de sus tres amigos, ¿verdad? Los cuales se habían, se la ha pasado perturbando y acusando a Job, ¿verdad? Sí. Y dejaron de hacer juicio, porque ellos eran peor que Job, y ni estaban en la situación de Job. Entonces, dijo esta palabra Elifaz, Temanita, y hermano, acuérdate que dentro de nosotros están estos tres amiguitos, ¿verdad? Sí. Que llegaron a visitar a Job. Ok, hermano, la criatura vieja es Elifaz. Mi ira se encendió contra ti. Otra vez, tenemos que hacer el apunte, ¿verdad? Justicia. 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 ¿Por qué la justicia de Dios estaba en contra de Elifaz, Temanita? Porque se masturbaba y robaba y mataba por las palabras que hablaba. Eso es lo que nos condena. Eso es lo que nos, hermano, pues nos tiene presos o libres. Mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ciertamente Job, hermano, empezó a hablar lo recto apenas ahora. Sí. Job tampoco hablaba lo recto. Pero al final, probablemente, hermano, hablaba mejor que los otros, porque, como lo dijimos en el estudio en Sambors, pues, si no nos ponemos en los zapatos del otro, pues necesariamente vamos a acabar juzgando. Ok, ahora, pues, tomados siete becerros, este sacrificio que le pide Dios a estos... Oye, no, no, pórtate bien, porque además estás gordo y flácido, no estás para presumir. Pero bueno, sé libre, cuantos, sé libre. Ahora, pues, tomados siete becerros. O sea, hermano, este sacrificio es símbolo, hombre y figura, de Yeshua, ¿verdad? Ok, todos los sacrificios efectuados en el Antiguo Testamento, todos son sombra y figura. Siete becerros y siete carneros, e ida mi siervo Job. Fíjate cómo lo vindica Job. Y ofrecedo lo causo por vosotros, y mi siervo Job orará por ustedes. Hermano, esto tiene que ver con nosotros, porque uno de los oficios de la Iglesia del Dios vivo es orar e interceder por los demás, hermano. Así es, orar, orar hasta el cansancio, hasta que, hermano, pues, llegues a, pues, por el diablo a creer que es una simple repetición. Tú sigue el hermano, porque tarde o temprano los muros de Jericó van a derrumbarse, serán tumbados, y van a salir, hermano, aquellos que estén apuntados. Por cuanto no habéis hablado de hermir con rectitud, como mi siervo Job. Fueron, pues, el difaste, manito, habilidad, subita y sofarna, matita, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. Ahora sí, porque la oración era en espíritu, y en verdad un producto del Espíritu Santo. Y quitó, así es, quitó el Señor la aflicción, las culpas, la condenación, la maldición, las prisiones que había en Job, lo liberó, ¿por qué? Porque confesó sus pecados y recibió al único justo, hermano. Quitó el Señor la aflicción del alma de Job cuando él hubo orado por sus amigos también. Esto es importantísimo. Bueno, no por tus amigos, ¿verdad? Por todo. ¿Ves, hermano? Ya quedó contaminado. Van a pensar que son un par de degenerados, pero bueno, hermano, gracias a Jesús. Cuando él hubo orado por sus hermanos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Bueno, hermano, si perdió, le fue, pues, hermano, pues, decuplicado, hermano, y todavía más. Esto en cuanto a bienes materiales. Ahora preguntamos, ¿tú qué quieres? ¿Bienes materiales o bienes espirituales? Bienes espirituales. Así es. ¿No prefieres una casa en Polanco, por ejemplo? No. Quiero el rayo del sol que me nutra. Bueno, hermano, tú vas a ser nutrido, pero de la palabra. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes la habían conocido y comieron con él pan en su casa. ¿Están comiendo contigo otros del pan de Dios? Pan de Dios. ¿Estás dando? Aquí está Luchita, gracias a Jesús. No, 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 aquí estamos. ¿Y aquí está Jesús? Job 42, Luchita. Ok, hermano, ahí hay una silla para Luchita, porque aquí el hermano decidió poner su maletita. Ah, ok, bueno. Hermano, esta es la vindicación que recibe Job. Tú has recibido, puedes recibir mayor que una pieza de oro de tus familiares. ¿Para qué queremos? ¿Para abrir un negocio o qué? Vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes la habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Bueno, pues qué bueno, pero por más que se condolezcan de nosotros, ¿qué? Necesitamos, hermano, el Consolador. Necesitamos a quien sí se conduele y quien sí puede consolar. Y le consolaron. ¿Tú quieres consuelo humano o de Dios? De Dios. De Dios, hermano, así es. De todo aquel mal que el Señor le había traído sobre él, perdón, todo el mal que le había traído, puro bien le trajo. Bueno, hermano, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Bueno, acuérdate que cuando el hijo pródigo volvió, ahí está en Lucas 15, también se le dio un anillo, ¿verdad? Y más que un anillo. Calzado. Esto es recibir, ¿qué? Riqueza espiritual, es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar en la paz de Dios. Así es, hermano. Y bendijo el Señor el postre, el estado de Job. Así también, hermano, nosotros vamos de bien en bien, de poder en poder. Empezamos en chiquito, ¿verdad? Pero cuando terminemos la carrera, hermano, con la ayuda de Dios, el postre de estado llegará a ser mejor que el primero, porque tuvo 14 mil ovejas. Bueno, gran ganadero, gran ricachón, pero para mí las ovejas y los 6 mil camellos y las mil yuntas de bueyes y las mil asnas no sirven de nada sin el Espíritu Santo. Entonces, no vayas a creer que Dios te va a dar 6 mil yuntas de vacas, hermano. Claro que Él puede darte eso y más, ¿verdad? Sin pedirlo como saldrá y saldrá. Así es, hermano. Y Él estuvo más rico por la fortaleza de Dios. Ah, claro que sí. Y además tuvo 7 hijos y 3 hijas. Qué bueno. Tuvo familia. Un motivo de preocupación. Una gran prueba. No vayas a creerte que en el matrimonio todo es color de rosa, hermano. No en vano, Yeshua dice por medio de Pablo, mejor, si fuiste llamado soltero, permaneces soltero. Ok, hermano. Llamó el nombre de la primera hija, Yemima. Hermano, guarda tu voz. No sabe dónde está. Déjala que hable, que lea el hermano, por favor. El de la segunda, Césia, y el de la tercera, Keren Japuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de joven toda la tierra. Perdón, esta hermosura a nosotros ni nos va ni nos viene. No nos importa que seas descendiente de Laura Schiffer o descendiente de Sofía Vergara. Hombre, qué guapa mujer. Pues, hermano, ¿cuál es la mujer verdaderamente guapa? Hermosa. Llena de virtudes. Proverios 31. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Pues, qué buena onda de Job, pero queremos una herencia con Cristo en los cielos. Porque las herencias terrenales se acaban y vuelven loquitos, ¿verdad? Ok. Después de esto vivió Job 140 años. Bueno, gran longevidad, pero Yeshua da vida eterna. Amén. No 140 ni 930 años. Vida eterna. Y vio a sus hijos y a sus hijas hasta la cuarta generación y murió Job lleno de días y viejo. Ok. Pues, en el entendido de que habiéndose arrepentido Job, pues, ya ejerció su paternidad, ya espiritualmente ejerció también, pues, su matrimonio, pues, ya, ¿verdad? Con el Espíritu Santo ya había pasado. Ok. Bueno, vamos a pedirte, Padre, pero antes vamos a darte las gracias, pero por tu gracia. Porque, Señor, pues, tú no quieres rezo, Señor. Tú, pues, promueves oración, tú das la oración. De hecho, sería imposible hacer una oración en espíritu y en verdad, Señor, a menos que tú estés en esa alma. Y tú ciertamente moras en las almas, Señor, que han llegado al arrepentimiento por ti, Espíritu Santo. En esas almas, tú obras tus maravillas. En esas almas, Señor, tú das paz. Tú das, Señor, esperanza. Tú das lo que nadie puede dar. Y no hay palabras suficientes, ni vida suficiente, para agradecerte, nuestro amado Yeshua, pues, tu amor, Señor Jesús. Tu amor cada día, pero sobre todo, tu amor mostrado en la cruz. Gracias por tu victoria sobre la muerte. Ahora nosotros, Señor, ya no nos tiene, pues, estancados este miedo, este pánico, que, pues, lo más fácil es negar, Señor, pero que, bien, Señor, tiene controlados a todos los seres humanos. El miedo a la muerte. Y antes, Señor, otro tipo de miedos que, pues, Señor, paralizan, Señor, el miedo a la enfermedad, el miedo al abandono, a la vejez. Hay tantos miedos, y, sin embargo, contigo hay victoria sobre todos estos miedos. Y no solamente miedos, todo el pecado por ti es vencido, Señor. Gracias, Yeshua, y en tu nombre, gracias por esta tarde, este tiempito que nos regalas, Señor. Gracias, tu nombre, pido por los hermanos y las hermanas. Tu nombre, Jesús. Amén. 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 Amén, hermano.